Este es maquina boludo, mira donde va Atrae el camion A 80 km Mira como va Casi le pega la rueda en el coso, mira Esa es arma este Mira la baja Miren ahí está la vaca Increíble Miren ahí está la vaca, dos vacas Que locura La vaca está atrapada, que guay Es punto de colapsar todo Está tratando de salir Un chancho por allá Oh se lo llevó el chanchito Puta madre Puta madre Puta madre Ahí está sacando otro chanchito por allá Bro, tienes que llamar a la ayuda Oh no, se viene un container ahí Oye, salgan de ahí Sigue Oh mierda Se va a llenar todo No Se atracó, se atracó el caudal ¡También Trabajo No ¡Fuera Trabajo Trabajo Madre 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 Gracias por ver el video. Vemos ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!